Esther capítulo 2 Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Azuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y pongan al rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay e Eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadassah, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egei, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egei, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Azuero, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos. Y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue, pues, Esther llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey llamó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Bastia. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bictán y Teres, doce eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Azuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto. Por tanto, los doce eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Mardoqueo te hacía un poco de la puerta del rey. Mardoqueo. 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 Gracias.